Este 18 no es una reunión ampliada. Las reuniones ampliadas se llevan a cabo cada primer sábado de cada mes. Hoy tenemos el encuentro arquidiocesano de evaluación también. Vamos a evaluar cómo ha sido el caminar de nuestras CEPS en este año, tanto del equipo de coordinación como la base. Eso es lo que vamos a realizar este sábado 18 a partir de 14.30 en la comunidad de Santo Domingo de Guzmán, que es la parroquia Verbo Divino.